Telemundo, tu canal siempre. La nueva Jeep Grand Cherokee L. Ahora con tres filas de asientos y sazón Goya, el original. Presenta a Raymond y sus amigos. Porque Puerto Rico quiere reír. Prepárense porque arrancamos dos horas de mucha risa. Tus comedias favoritas, grandes artistas y el evento más divertido de todo Puerto Rico. Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Hace calor, hace calor. Yo estaba... Pásame la botella y brindemos por ella. Óigame. La verdad es que mire mi hermano. Qué calor está haciendo en Puerto Rico. Esto es una cosa... Ayer Guánica, 108 grados. En Vieques y Culebra, 103 grados. Salinas, ni quise preguntar. Porque Salinas siempre está encendido. ¿Verdad? Entonces tú prendes el aire de tu casa y tú dices, ya se dañó. No enfría. Y es el calor, hermano. Esas paredes. Y que tú me dices que te metes a bañar. Sales del baño y tú dices, joder, María, con esa agua fresquecita, bien rica. Vas a la cocina y ya estás sudando otra vez. Entonces viene otra vez y dice, pues me voy a dar otro baño. Y te baña y dice, ahora sí, ahora sí que está haciendo fresquito. ¡Bum! Se va la luz. Oye, la verdad es que esto está brutal. Y siempre estamos ahora, estamos con el desodorante todo el tiempo. De seguro que aquí las muchachas tienen desodorante a las carteras. Pues estamos todo el tiempo con el desodorante. Ya tú sabes, aquí y allá. Porque uno está como que... Es que esto... Oye, es que ya no se puede. Y yo lo siento mucho. Yo pasé por eso. Tener un sofá en el family de plástico. No hay nada más malo que tener un sofá de plástico. En casa había uno amarillo. Que era imitación cuero. Eso era plástico. Mire, mi hermano, y cuando tú eres adolescente que te empiezan a salir pelos por todos lados. Y tú te sientas sudado en ese plástico. Y ese mejunje de pelo. Y uno enchumbado con ese calor. Y te resbalas. Y tú ves, esos pelos parecen alfombra encima del sofá. Mira, no, no. No, 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 no. Oye, ¿quién es tan valiente que al mediodía se está metiendo un azopado o un chocolate caliente ahora? ¿Ah? ¿O un café puya? ¿Ah? Usted, señora, usted, yo la felicito. Usted se adicta al café. Al mediodía se toma el café y no importa cómo esté esto. No me importa. Dios mío. ¿Es valiente? ¿Es valiente? ¿Es valiente? ¿Es valiente? ¿Es valiente? Sí, pero yo empiezo a tomarme el café y cuando siento el chorrito por el hueco de la espalda que sigue por ahí para abajo, no, ahí me detengo. Pero nosotros tenemos aquí como el elenco de Raymond y sus amigos brega con el calor que está haciendo aquí. Miguel Morales. Miguel Morales brega de una forma espectacular. Él tiene ya su truco. Aquí lo tienen. Ahí lo ven. Eso en la terraza de su casa. Miguel Morales ahí. Relax. ¿Ah? 18 abanicos hasta que se va la luz. Yo también resuelvo con lo que estamos acostumbrados a vivir, con los boquetes en la carretera. Pues mire, yo también a veces, ¿verdad? Cuando la cosa se pone mala, pues yo lo que hago es que me meto en un charco de esos y ahí paso la tarde. Ahora Jorge y Mónica, Jolet Castro y Mónica Pastrana, mírenlos ahí, dentro de una bolsa plástica con la manguera, pero eso se calienta, eso se calienta. Y Rosco, ¿qué me dicen de Rosco? Rosco es que anda con el abanico, se parece ahí como a Julio César, ¿verdad? ¿Cómo que no? Ahora René, René me llama la atención porque René rápido resolvió. Con su huincha, mírala ahí, bien tranquilo. Eso en su casa. Y este pasado fin de semana, Miguel y yo le voy a echar un golfito, mira donde nos metimos para refrescarnos un poco dentro de una goma. ¿Viste? Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Ahora, tenemos un problema. Yo quería conseguir una foto de Yeye y no la conseguí. Entonces conseguí una de él cuando él era chiquito, cuando se metían estos calores. Sí, sí, Yeye, sí. Oye, no ha cambiado, ponmelo otra vez, no ha cambiado en nada, Yeye, no ha cambiado. Tenía más pelo, ¿verdad? Tenía más pelo. Vamos a pasar con nuestro hashtag, pero antes, muchachos, antes, si quiere venir al show, ya usted sabe que tenemos más espacio acá para que vengan a acompañarnos, puede, para las entradas, para Remo y sus amigos, ahí está, para boletos, también en WhatsApp, al 787-360-1535. En Instagram, en Instagram, en mensaje directo, inbox en Facebook, porque ya pueden acompañarnos más personas acá con sus mascarillas y el protocolo que tenemos acá en Telemundo. Y ahora nos vamos con otro hashtag de la noche. ¡Ave María! Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenido a Raymond y sus amigos, tu programa favorito de todos los martes. Óyeme, Raymond, estamos sancochaos. Ese es el hashtag de nuestra noche. Usted sabe que están haciendo unos niveles de calor, pero espeluznantes. ¿Y qué cosas usted hace para evitar estar hashtag sancochaos? Escríbelo, porque usted sabe que se puede conectar con nosotros a través de nuestras plataformas sociales. Raymond, yo me la paso en Nua, en casa. ¡Ay, mira, no te hagas, que yo sé que hay muchos aquí como yo! ¿Cuántos son como yo? ¡Ah! Aparte de que esta es de las mías, Raymond, yo veo... Con razón no me enviaron tu foto. Tengo la de elenco menos la tuya. Ya tú sabes. Óyeme, pero ya lo sabes, pueden escribirnos y vamos a arrancar con la comedia, que aquí venimos hoy a reír esta noche con Raymond y sus amigos. Con permiso, atención distinguidos y queridos clientes, hay una pregunta que yo les quiero hacer. ¿A ustedes les gustan los quesitos, los pastelillos de guayaba, les gustan los tornillos? Sí. Sí. ¿Sí? Si a ellos les gustan, pues van a tener que ir a una cafetería a comprarlos, porque aquí lo único que yo tengo para ofrecerles es el Tormenta Kit. Este es el Tormenta Kit que trae jamonella y trae salchicha marca Luma. Bien, para que cuando a ustedes se les vaya la luz, ustedes tengan cositas para comer, para que ustedes vean que nosotros pensamos mucho en ustedes y somos los mejores. Gracias. ¿Sí? Sí, sí. Sí, explíquenlo, explíquenlo qué es eso. Porque por culpa suya es que se nos va la luz. No, espérate, espérate. Seguro que sí. Un momento, para empezar, tú te quedaste sin chachicha. Vamos a empezar diciendo que no es culpa nuestra que la luz se vaya. La culpa de que se vaya la luz es de ustedes porque ustedes usan más luz de la que deben porque son unos afrentados. Pero, 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 un momento. Yo quisiera que usted nos explicara eso porque no tiene ningún sentido lo que usted está diciendo. A ver, mire, piensa así, yo esto te lo voy a aplicar. Todo el mundo sabe que tú no puedes prender todos los equipos a la vez. Si tú, por ejemplo, prendes la secadora, tú no puedes prender el horno. Si tú prendes el microondas, tú no puedes prender el magic bullet. si tú quieres prender el aire acondicionado tú tienes que apagar la nevera es bien sencillo pero oígame, pero qué pantalones ¿cómo usted me va a pedir a mí que yo apague mi aire, por ejemplo, si eso lo apago yo? ah, bueno si tú no quieres apagar el aire habla con tu vecino para que lo apague y así a ti no se te va la luz pero alguien tiene que apagar el equipo miren, yo le recomiendo sinceramente que ustedes hagan una reunión con los vecinos de la comunidad o con los condominios y usted se ponga de acuerdo a ver quién apaga qué por ejemplo, usted puede decirle hoy tú prendes el aire y yo me zancocho mañana prendo yo el aire y te zancocha tú y así se ponen de acuerdo y así no se les va la luz miren, le quiero preguntar otra vez ¿alguien quiere el Tormenta Kids? ¡No! ay, miren, ustedes son bien mal agradecidos porque yo estoy segura que cuando ustedes van a los mega almacenes hacen una fila para comer la comida de muestra que les dan y son tan fregados que a veces piden hasta va a llevar no les voy a dar nada cuando venga el Tormenta no vengas a buscar los monchis porque no les voy a dar nada ¡próximo! pero espera un momentito ¿cómo que próximo? si usted ni siquiera me ha atendido siéntese porque atienda la supervisora porque hay cosas con las que yo no puedo agregar siéntese por favor ¡pájate! 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 yo vengo a hacer una pregunta súper sencilla lo que pasa es que obviamente se me fue la luz la cosa es que yo tengo una planta eléctrica gastando gasolina, gasolina, gasolina yo traje todos los recibos de gasolina a ver si Luma pues me paga para traer ese dinero ¡ah! ¡ah! ¡cáme! 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 ¡está gracioso lo que ha dicho! mira una pregunta que yo te voy a hacer ¿en qué tú trabajas? yo soy vendedor a ver mira yo sinceramente te recomiendo que tú renuncies y te dedicas a comediantes porque tú haces chistes mejor que los de Pris ¿no tú lo viste, Calvin? ¡espera! 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 un momentito, un momentito, por ejemplo yo vine aquí para que se me hiciera justicia y me pusiera en la luz y tú usted me estás riendo en la cara bueno, si tú lo que estás buscando es justicia tú tienes que ir a un tribunal, tú no puedes venir a Luma porque yo por ejemplo yo no soy ni bogaada, yo no soy notaria, yo no soy una fiscal yo no soy una jueza, tú tienes que ir a un tribunal, así que hazme el favor y siéntate a que llegue la supervisora y te atienda está bien, está bien, está bien y yo voy a empezar dando el ejemplo para que ustedes vean que yo soy bien responsable yo voy a bajar el consumo y ahora mismo yo voy a apagar el aire del área donde están ustedes allá ¡apáguenme el aire de los clientes! ¿cómo es que? ¿cómo es que? ahí está, lo apagaron un calor brutal y lo acabas de apagar la gente tiene un mal humor del diablo, oye, próximo a la fila mire, le cuento, yo vivo mi vida, yo vivo mi vida aterrorizado, asustado, aterrado mire, pero usted entonces tiene que ir a donde una persona que lo pueda ayudar con los nervios para que usted vino aquí no, 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 es que es mi casa, las luces se prenden y se apagan todo el tiempo, eso parece como si fuera una casa embrujada ay, ay, bendito, usted, yo lo siento que usted es bien changuito, bien changuito, ¿sabe? pero mire, yo a usted lo voy a ayudar, lo voy a ayudar, yo le voy a dar una gran idea lo que usted tiene que hacer es que usted tiene que promocionar su casa, como si su casa fuera una casa del terror entonces usted cobra 10 dólares la entrada y usted se va a forrar de chavos y yo le tengo que decir que mire, por los monstruos, usted no tiene que preocuparse porque usted con esa cara tan fea, usted mete miedo, usted asusta a cualquiera así que tiene, usted le puede hacer las vacaciones al cuco y se le quedan debiendo dinero, ¿sabe? la verdad que me salió bien graciosa la lumita esta, mire, que en mi casa las luces prenden y apagan ah, que se prenden y apagan sí pues mire, usted tiene ya la navidad resuelta porque ya tiene las luces de navidad, porque le voy a decir una cosa, además de cara de monstruo usted tiene como cara de camello de los reyes, así que usted salió ganando porque tiene la navidad resuelta de pantalones próximo, próximo a que vengan a su palacio aquí me estoy fajando, pero yo no puedo hacerlo todo, todo aquí fajá, fajá próximo Lumari Lumari mira Carmen, 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 yo de verdad que no puedo, no puedo creer esto soy yo otra vez, Lumari, sí, soy yo otra vez yo te voy a hacer una pregunta, bien sinceramente tú me tienes que decir tú te enamoras de alguien que trabaja en esta oficina Lumari, no, no, yo solamente quiero y necesito que tú me explique eso de los apagones porque sinceramente yo no lo entendí cuando lo vi en las noticias bueno, pues eso te pasa por estar viendo noticieros de porquería porque si tú hubieras visto en Telenoticia, en Telenoticia explicaron claramente que es que nosotros vamos a hacer unos apagones selectivos de dos horas porque lo que pasa es que la generación no es suficiente para la demanda espérate, espérate ¿qué rayo es eso de la generación? ay Carmen, esta no da ni pa' pool ni pa' banca, yo te voy a explicar eso es que la electricidad, verdad, que la corriente que nosotros damos no es suficiente porque como ustedes son tan afrentados y prenden todo el equipo a la vez y entonces consumen tanta energía que nos da entonces nosotros tenemos que apagarla porque es que nos da para todo el mundo ok, 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 Lumari, pero explícame una cosa ¿cómo es que si entonces hacen unos apagones por área selectiva yo no entiendo como es que mi casa sale seleccionada siempre porque yo nunca tengo luz? mira, 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 masquejo masquejoroba, a ti, mira, a ti siempre te seleccionan porque tú eres la capitana del equipo nacional boricua espérate, ¿de qué tú me estás hablando? ¿en serio? o sea, espérate, es que es que me confundí tú me estás como que halagando como, no entiendo, como si fueras de la selección de voleibol o de baloncesto no, mi amor, de ninguno de eso, tú eras la capitana de la selección de la encor, de la insoportable y la insufrible, ok? así que, nena, no sabes nada, tú no te cansas, por ejemplo pues, ¿sabes qué, Lomari? mi respuesta a tu pregunta es no, no, no me canso porque aunque vengo cinco meses, llevo cinco meses viniendo a esta oficina, ¿sabes qué? que nunca me voy a cansar de exigir que se me respeten mi derecho oh, no, 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 mamá, mira, yo te voy a decir la verdad, yo te voy a decir la verdad tu casa siempre es seleccionada porque yo tengo a ti tu dirección bien clarita anotada para que nunca te dé luz, pero te voy a decir una coja si tú no te cansas, yo sí me canso y yo decidí ahora mismo que yo voy a hacer lo siguiente yo voy a juntar mis breves por la mañana con mis breves por la tarde, con mi almuerzo y yo me voy a coger como cinco horas de break, así que todo el que haya llegado temprano pobrecito a hacer su diligencia no va a poder hacerla por culpa de ella así que queridos clientes, si ustedes quieren reclamarle a alguien, reclamarle a ella, ¿saben? pues si tú que estás mefer приз吗 pero al menos entonces que es nacido el... no, 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 pero es culpa de ella no, no, no entonces que es culpa de ella, es eso ahora sí que lo tengo que dejar porque me acaban de decir que se cayó un porte en Atниц porque un carro le dio y se le fue el 굉장히, a Jorge y a Orocovia y que pasarlo en dos días OYE, QUIERE BRINDARLE UN EXQUISITO SABOR.